Muy buenas tardes, gracias abogado Pablo Matamoros, televidente de HCH, precisamente estamos ubicados en un solar baldío, cerca de un tanque de agua en la residencial Las Américas de Choloma Cortés, donde en una cuneta se ha encontrado una persona del sexo masculino, pues decapitada, únicamente se ha encontrado el cuerpo, estamos solos en el lugar, no han llegado ni tan siquiera un vecino, ni mucho menos la policía nacional. Estamos aquí, espera también para que puedan llegar a autoridades de medicina forense, por aquí se encuentran algunas personas que estamos acá, en este lugar residencial Las Américas de Choloma. Se ha encontrado una persona decapitada con tenis color gris, pantalón azul, una camisa a cuadros, esta persona fue totalmente decapitada, el cuerpo se encuentra aquí en esta cuneta, pero no se encuentra la cabeza, está amarrado con una cuerda de color amarillo, donde posiblemente fue traído de otro sector y tirado en este lugar baldío. Estamos pendientes también para que lleguen las autoridades policiales a este lugar de la escena, donde hasta el momento no se han acercado vecinos, no podemos dialogar con nadie, porque totalmente en un lugar solo, en lugares baldíos, cerca de un tanque de agua en la residencial Las Américas de Choloma. Esta persona ha quedado así, semiatado, con un lazo, una cuerda color amarilla y totalmente decapitado. Estaremos pendientes de más detalles, compañeros, seguiremos en el lugar de los hechos y con este informe. En cámaras, Kering 3, retornamos a los estudios principales. Y mucha atención a este informe.